Tuve que trasladarme a Colombia porque había muchas amenazas para mi hijo y, bueno, supuestamente para la familia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Allanaron su casa. Allanaron mi casa. Yo me vine ayer de Colombia. Llegamos, fuimos a la Redi, hablamos con un coronel. Luego fuimos, él nos recomendó que fuese a la residencia. Hablamos con uno de los que estaban ahí en la entrada. Y nos pidió, por favor, que no mencionáramos que habíamos hablado con él. Que sí, efectivamente, había personas dentro de la casa. Sin embargo, nosotros nos acercamos a la casa, mi hijo y yo. Llevaba la llave, porque yo tengo las llaves en la casa, por supuesto. Esto es una residencia que compramos con mucho sacrificio, mi esposo y yo. Y tenemos 43 años allí. Allí nació mi hijo, el que es mayor, que está defendiendo a Venezuela. Cuando entramos, vimos personas dentro de la casa, con linternas, que estaban a oscuras. Nosotros retrocedimos inmediatamente y decidimos hacer esto, hablar con ustedes. ¿Qué siente usted al no poder ingresar a su casa? Mire, me siento mal, me siento desprotegida. Estamos en un país desforajido. Yo soy educadora, trabajé con el INSE aproximadamente 35 años. Primero, como fija, y después que me jubilaron, seguí trabajando con las empresas. Allí eduqué, en esa casa, a mis hijos. Hoy en día, todos profesionales. Todos en sus diferentes sitios, debido a la situación de Venezuela. ¿Usted lamenta que su hijo haya tomado esa decisión? No, al contrario, le lo bendigo cada día. Y si tuviera tres hijos militares, los tres irían a defender a Venezuela. Mire, es lamentablemente por lo que estamos viviendo. ¿Qué teme usted, señora? Yo temo que se metan con mi familia. No, 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 no.